Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres A veces triste necesito saber si tu me quieres de verdad como ayer A veces parezca que te lo voy a pedirte que te lo repites una vez y otra vez Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Me costó mucho y al final decidí ir a tu casa y ahora estoy frente a ti Quiero escucharte y vamos a importar nada y por favor no juegues con mi corazón Hay una cosa que te quiero decir que es importante entre dos para mí Son dos palabras para hacerme feliz y solo dímelo al oído a mi chistra vez Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Bueno Marbella Amigas y amigos y amigues de Marbella Todos los amigos, amigas, amigues posibles Todas las variantes las queremos a todas, las apoyamos a todas Muchas gracias por haber venido a vernos Esperamos que el camino nos vuelva a cruzar en algún momento Vamos a presentar aquí a la gente que hay The Boys in the Band ¿Entendéis, no? Y vosotros aquí está lleno de ingleses, habláis todos perfectamente Ladies and gentlemen On guitar And vocals Also Mr. Martín, un aplauso por favor On bass guitar Es que ruso no controló todavía Como estamos aprendiendo En el bajo tenemos a TAPIL ¡Salvamos! Fabuloso TAPIL En la batería tenemos al gurrumín de la banda Tiene 75 años pero muchas operaciones de lifting A quedarlo así Después os pasó el Porque es muy bueno el cirujano En la batería ¡Lucas! En las teclas Especialmente Venido desde Barcelona Un aplauso muy fuerte para David A mi derecha A vuestra izquierda Un auténtico titán de la guitarra Un músico Con mayúsculas ¿Cómo se llama? ¡Mariel! ¿Cómo se llama? ¡Mariel! 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 Muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias a vosotros Y muchísimas gracias Alejo Estivel La voz Un atleta del escenario Fuerte ese aplauso por favor Bueno ¿Os gusta cantar a vosotros? ¡Sí! ¿Pero de verdad que os gusta cantar? ¡Sí! ¿Queréis cantar? ¡Sí! ¡No es obligatorio! Si queréis Cerramos así Nos vamos a casa ¿Listo? ¿Queréis cantar? ¡Sí! Ah, vale, vale, vale Ahora, ahora sí Bueno, la canción es La canción es bastante fácil No hace falta Saber armonía Ni solfeo La canción dice así Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Muchas gracias, hasta la próxima, ¡adiós! 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 No puedo cortar, está naciendo todos los días Descara la vida de ti, no me mando nada más Mañana es la noche, se pasan las horas Mirando la cama, mirando la vida a pasar Hablando por debajo, marcando un número de sopro Buscando algún amigo para poder charlar Cuando la radio está rebundiendo el canto Cuando se espera la comida, comienza a girar Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Y vuelvo a lo que quieres, al niño a cantar A cantar, a cantar Oh 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 No quiero vivir, no quiero mirar la tele No quiero leer las entrevistas, no quiero fumar Yo solo soy muy poco en estas cuatro paredes Me esperas esperar y mi mente comienza a girar Me siento a todos los días Siempre en la misma rutina ya no aguanto más No voy a matar de noches y pasan las horas He mirado a la cama mirando a la vida pasar Y siempre tengo algo dentro de mi cabeza No vuelvo loco y quiero salir a cantar A cantar, a cantar Abre los ojos No lo vienes, estoy cerdo No lo vienes, estoy cerdo No lo vienes, lo vienes, lo vienes No lo vienes, estoy cerdo No lo vienes, estoy cerdo No lo vienes, estoy cerdo ¡Gracias! ¡Gracias, adiós!